Más estilizado, moderno, tecnológico, la nueva edición de este ya clásico alemán salió a la venta en Europa en el mes de mayo y antes de fin de año llegará a nuestro país. Su fuerte carácter deportivo sigue siendo un rasgo esencial, cambios estéticos mediante el nuevo BMW Z4 se distingue por su largo capó, imponentes pasos de rueda, considerable distancia entre ejes y pequeños voladizos. Con la parte frontal baja, la gran parrilla o boy de doble, las branquias laterales, la marcada línea de cintura y la cola bien ancha, su presencia es imponente. Uno de los principales cambios respecto de la versión anterior es el techo duro de dos piezas que se pliega y se guarda en el baúl a diferencia del de lona. El accionamiento es electrohidráulico y la operación de abrir y cerrar se lleva a cabo de manera completamente automática y dura 20 segundos. Esta es una novedad, es un pre lanzamiento, así que bueno, con este auto tenemos un verdadero Roadster año 2009. La compañía tiene su tradición de Roadster desde los años 30. Ha sido un auto siempre necesario en todo lo que fuera la pagueta de modelos que tiene BMW. Y ahora con el techo duro retráctil creo que le agrega un atractivo ideal, sobre todo para países como Argentina que tiene distintos climas. Sabemos que le va a gustar a todo el mundo y bueno, ojalá lo veamos pronto, así jugando por las calles de Buenos Aires y de toda la Argentina. En Europa se presenta con tres versiones de motor, todos nasteros de seis cilindros en línea con potencias de 204, 258 y 306 caballos. Todos llevarán de serie una caja de cambios manual de seis marchas, especialmente desarrollada para este modelo y que se distingue por su comportamiento deportivo. La variante S-Drive 35i podrá incorporar como opcional una automática deportiva de siete marchas y doble embriague, o bien caja automática deportiva de seis marchas Conceptronic. Las dos cajas automáticas deportivas incluyen levas en el volante. La carrocería fue construida con aceros de alta resistencia y elementos de deformación específicos. Otros elementos de seguridad son los airbags laterales exteriores de los respaldos de los asientos, los cinturones automáticos de tres puntos de anclaje con tensores de nueva tecnología, montante A y barras antivuelco muy reforzadas detrás de los apoyacabezas. Neumáticos tipo Run Flat e indicador de pinchazos y faros Bicenon dobles de serie. Un verdadero lujo con el clásico estilo deportivo de la automotriz bávara.